Hola, buenos días. Hoy desde Casa de Justas le queremos mostrar Earsmus. Son unas orajeras de la firma Bartz. Su composición es totalmente acrílica. Tiene un pelito que es muy calentito, muy acogedor, son articuladas y a la vez se pueden doblar para guardarlas fácilmente. En la parte de arriba, para que sea mucho más cómoda, está tejida con una lana con un dibujito en ochos. Tenemos en distintos colores. Esta que es piel de conejo, la mandarina, el crudito, el negro y el amarillo.